La Sala de Primera Atención y Notificación de Casos de Violencia, que funciona desde el 1 de junio del 2021 en el Hospital José María Velasco Ibarra de la Ciudad de Tena, tiene como finalidad brindar una atención exclusiva e integral a víctimas de violencia. Respetamos, según el Código Orgánico Integral Penal, el principio de confidencialidad y no revictimización. Trabajamos en conjunto, somos un grupo de profesionales, como es el médico, la enfermera, tenemos tres psicólogas, una psiquiatra y una trabajadora social. Son los que integran el grupo de profesionales que trabajamos para la notificación de casos de presunta violencia. Son cinco los profesionales de la salud que laboran en esta sala, ubicada al ingreso de emergencia, en la que atienden delitos flagrantes dentro de las 24 horas, ya sea violencia física, psicológica o sexual. Toman muestras y llenan la información en un formulario obligatorio de notificación de casos de presunta violación de género. Desde el primero de julio del 2021 hemos notificado hasta la fecha actual 294 casos, sí, en las diferentes instituciones judiciales. Nosotros trabajamos en conjunto con policía, fiscalía, consejo de la judicatura y juntas cantonales. Desde que se aperturó esta sala hasta la presente fecha son más de 294 casos los que han sido notificados a los entes de justicia. Sin embargo, dentro de los delitos más recurrentes se encuentra la violencia intrafamiliar. A consecuencia de ello, y por la disfunción familiar, los intentos autolíticos también se presentan cada día. En la historia familiar encontramos familias disfuncionales, en donde un padre agresor, una madre violentada, es la consecuencia actual de jóvenes inseguros, de jóvenes que han perdido la esperanza en la vida, sin visión a su futuro, no se proyectan adecuadamente en el futuro, están inconformes con su vida actual. Entonces, su alternativa y su salida, primero, es el consumo de bebidas alcohólicas, que también es otra problemática que existe. O a su vez también el consumo de alguna sustancia, llegando a tener varios intentos autolíticos. Justamente el día de ayer, que era inicio de semana, existieron en la emergencia cinco intentos autolíticos por valorar. Tres de ellos eran de jóvenes que habían estado bajo estado etílico, habían estado consumiendo vidas alcohólicas y que llegan a intentar quitarse la vida. A nivel nacional, NAPU se encuentra en el tercer lugar con el mayor número de casos de violencia intrafamiliar. Esta situación continúa, ya que se torna una cadena en el hogar. Ante ello, María Marla, psicóloga de esta sala, nos explica. Hay violencia psicológica, que son insultos, amenazas, y esto afecta la autoestima de la persona que recibe este tipo de maltrato. La violencia física, la violencia sexual, y sí, cuando una persona lleva mucho tiempo en un círculo de violencia, en realidad esto se vuelve un círculo vicioso. A su vez, hace un llamado a todas las víctimas, tanto hombre como mujer, a no callar y a denunciar ante los entes correspondientes, para evitar consecuencias que pueden ser fatales. Con edición de Yocchi Chan, informó Rocío León, Noticias al Día.